y aquí es donde entra si queréis practicar también una forma de practicar sin atacar a ninguna empresa y empezando en el mundo de la ciberseguridad es lo que se llaman ctfs que esto es lo que es en la parte de ciberseguridad siempre nos ha gustado jugar y aprender pues haciendo cosas vale ahora estoy dando una introducción pero bueno lo he alargado la semana y las siguientes horas pues bueno vamos a ir haciendo cosas prácticas pero bueno para que tengamos claros algunas cosas de seguridad y cosas de este mundillo y términos es necesario está esta introducción y una forma de practicar es lo que se llaman ctfs captur de flag son pruebas al final por equipos individuales que tienes que ir resolviendo retos y estos retos te van dando puntos hay si os vais a de hecho la gente monta equipos de ctfs y demás y aquí hay retos de criptografía hay retos de aplicaciones web como atacarlos hay un montón de hecho se suelen dar premios ctf time es la web que registra pues cuando son los próximos ctfs más famosos vale y tú puedes crearte aquí un equipo y vas teniendo tu puntuación y hay un rango mundial y demás esto es complejo yo os digo y hay ctfs que son extremadamente complejos pero todas las empresas grandes por ejemplo tecnológicas hacen ctfs o la mayoría google hace un ctf facebook hace un ctf y muchas conferencias hacen un un tipo de estos de estos juegos hicieron por dos partes uno porque la gente le gusta ponerse de retos vale y buscar retos complicados de ciberseguridad y busca aprender y es una forma de aprender jugando yo recomiendo a vosotros que estéis empezar empezando hay una plataforma de ctfs que se llama tenía que es del centro criptológico nacional que es esta de aquí que os la dejo os pego los los enlaces del canal de slack así se quedan ahí ahí guardas vale esa tenía ccnc punto es y entonces pues bueno es una plataforma donde tienes distintos retos es totalmente gratuita vale y os podéis registrar yo voy a hacer mi cuenta aquí para que veis cómo funciona esto pues bueno tienes los distintos retos que hay y lo interesante también de antena es que tiene retos básicos para esto es que dan un punto solo dos para que vayáis aprendiendo cosas tú pinchas aquí te piden el reto que tienes que hacer y luego cuando lo completas pues tienes que introducir la la solución en un formato y estos es que ya están en verde que los tengo resueltas pero este por ejemplo pues tengo que descubrir cómo sacar información de esta imagen a no ocultar algún tipo de información de esta imagen esto cuando voy a escrito escenografía pues ya lado lo iréis viendo otro tipo de guarda información pues bueno tengo que conseguir el resultado y poner el reto o retos de forense bueno de de osint de hagan web hay un montón de 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 retos y yo recomiendo los de básica por ejemplo todo el tema de de criptografía está muy bien y luego hicieron también una parte que se llama academia a tener escuela esto esto y luego primero sacaron la tenea que estos son retos a lo mejor que conseguir es bueno hacer todos los yo recomendaría que si fielos de básica que no está nada mal y luego a lo mejor echéis un ojo al resto pero iris cuando avancemos más en el módulo y veis el resto de módulos y iréis viendo cómo cómo se hacen y pero todos los años van subiendo retos nuevos yo por ejemplo estoy jugando 2018 pues tres retos que estoy ya no dan puntos pero bueno están ahí está y publicados y para la gente que está empezando totalmente de cero crean una nueva plataforma también que se llama a tenía escuela y aquí os va a explicar y a ver por aquí y guiar mucho más claro pues bueno quiero aprender que este tema de servidores web o de hacking web quiero aprender de programación quiero aprender de fonense entonces retos pero mucho más guiados y cómo se resuelve para que es un tema de de formación aquí también hago énfasis bueno genial que estéis conmigo haciendo esta formación pero hay un montón de contenido formativo en en internet gratuito la cosa es encontrarlo y encontrar alguno que sea de de calidad también entonces en esta parte atenea está está muy bien y hacer retos pues bueno es una forma de aquí por ejemplo hacer hacking web sin meterte en ningún problema y tienes aplicaciones que son son volables aquí estos un sitio sólo para empleados como como entro dentro de este sitio vale ahí es donde tenemos que jugar y ver este tipo de fallos para que los que no los conozcáis ya lo explico el ccn cert es el centro que está lo que yo el ccnc es el centro que está lo que con nacional vale y estos términos de hacer es centro de de respuesta a incidentes y amenazas para veréis muchos muchos el nombre de algo y luego veréis cert certes yo los tengo centro de respuesta en cibet tiene uno por ejemplo y tal yo sea hay comunidades autónomas que tienen su propio certes computer emergency response team vale entonces si hay algún problema grave de ciberseguridad pues el ccn cert pues tiene personal dedicado en este caso pues bueno defender las manifestaciones públicas o o sistemas críticos vale cuando hubo todo esto tema de la pandemia pues el ccn cert por ejemplo dedicado gente a la protección de hospitales y este tipo de infraestructuras críticas y está esto estás esto es parte del centro criptológico nacional que evidentemente pues hacen temas de criptografía y seguridad y esto depende del del cnei del centro nacional de inteligencia de hecho ahora es muy interesante lo que pasa que está cerrado el acceso la semana bueno luego de las con la semana que viene el martes empiezan las las jornadas estrictos de ccn que esto es unas jornadas que hacen totalmente gratuitas centradas en dar charlas de ciberseguridad en madrid en en quinépolis y empiezan está está esta semana que viene interesante esto y que os puede interesar a vosotros se juegan luego todas en youtube de forma totalmente gratuita entonces de nuevo igual que que atenea está muy bien pues las charlas del ccn cert las cuelgan en youtube pues sin ningún tipo de coste y de charlas de un montón de cosas de de ciberseguridad ya veis digo de hacking web de cómo defender de experiencias de una empresa defendiéndose está muy 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 chulo y es una conferencia que hacen todos los años con esto de pandemia pues bueno en los últimos años ha sido online este año pues gracias a dios y todo va bien pues es un evento híbrido bueno pero bueno todo se cuelga yo estoy el elemento es totalmente gratuito y que yo creo que está agradecer y luego que se cuelgue todo de forma abierta en 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 internet y